¡Qué linda manito que tengo yo! Yo lo miro pa' otro lado. Chiquita y bonita que Dios me dio. ¡Es dulce! Bienvenidos amigos a las fábulas de la zorra. A las cosas que le salen con los dedos. Hoy presentaremos Terror en la casa de los Harrier. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola amigos. Yo soy la ardillita, chusmosa de la casa de los Harrier. Algo ha pasado en la casa de los Harrier. ¿Y quieren saber qué es? ¿Quieren saber? Sí. ¡Lo escucho! Sí. La araña tejía sonido. Una jirafa estaba en el living de los Harrier. La araña fue bajando de a poco, de a poco, murió. ¡Y se comió! ¡Oh! 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 ¡Jirafa! ¡Jirafa! Y se comió la jirafa. Nada podían hacer. Tuvieron que llamar a Gendarmería. ¿A Gendarmería? ¡Tanquemos de Salaria! ¡En el libro, Carlos! De repente, tuvieron que llamar al tanque. No, no, no. ¿Qué hace con eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Sí, todo el dedo. ¡Siempre son las manos! ¡Siempre las manos! ¡Oh! ¡No me haces nada! ¡Disparen! ¡No, no, no! ¡No me haces nada! ¡Al cañón X-38! ¡No! ¿Qué le doy? ¡Ese es el negro! ¡Otra manzana! ¡Y colorín colorado! ¡La milicia la ha exterminado! Y ahí termina, más o menos. ¡Aló! Quizás le falte un poquito más de efectos lumínicos y, bueno... Un poquito más de onda. Los chicos aplauden todos. Si no, para qué traje la cúpula. ¡Qué bueno! Esto es el espectáculo que hago los días domingo a las 16 horas. ¡Qué linda manito!